Bueno, vamos a, en fin, vamos a comenzar la tertulia y teníamos un invitado que no ha querido venir, Luis Herrero. ¿Qué te ha pasado? Menos mal que, por lo menos, me ha venido de sentido por el olvido, tenemos un invitado que no ha querido venir, Luis Herrero. Es mal que estoy aquí, he acreditado con mi presencia. ¿Qué opinión? Pero es que tienes el ojo izquierdo. Tengo el ojo izquierdo porque os oigo hacer pronósticos deportivos tan deprimentes que todo mi cuerpo se derrumba. ¿Cómo que deprimentes? Como deprimentes. Madrid lo tiene todo en contra en Lisboa, lo normal es que gane, porque en el fútbol siempre pasa lo que no esperas. Mira, Madrid tiene que ganar en Lisboa sí o sí. No, no, eso de sí o sí siempre acaba no. O sea, el Madrid de baloncesto tenía que ganar ayer sí o sí. Y como hay tantos señoritos que leen los periódicos y son Dios. Caído del cielo o sin caer. Si ellos hubieran interiorizado, que no tenían más opción que ganar o morir, hubieran ganado. No, tenían la opción. Mira, hay un momento... Yo crecí con un Madrid, que debe ser bastante coetáneo al de Víctor de la Serna, porque tenemos una edad bastante parecida, en que no se concebía que el Madrid en el momento decisivo fallara. Nunca. Bueno, fallara, podía fallar. No, no podía fallar. No, no fallaba. Esta copa la falla el Madrid de Di Stéfano. O sea, fallar podía. El Benfica podía ganarle. Pero cinco seguidas lo falló. No, pero lo de Víctor comentaba además que viene viendo al Madrid de baloncesto, anteayer me parece, a una columna conmovedora en la que recordaba además antes de Novitski quién era el primer alemán que triunfó en la NBA. Y que los de Madrid mordían. Es verdad que lo hemos visto. Los de Madrid mordían. Pero la canallesca deportiva ha endiosado de tal manera a unos tíos de veintitantos años que se creen la repera limonera. Y el caso extremo de eso, curiosamente, no es el Real Madrid. Es el Barcelona. Porque aquí nos estamos olvidando de que el que fue humillado en su casa el mismo día en que se anunciaba que salía al campo el jugador mejor pagado del mundo mundial, de todos los mundos, los de esta galaxia y otros, es Messi. Messi que ni siquiera saludó con los demás. Veinte millones de euros netos, que son cuarenta millones de euros anuales brutos. Y tú tienes noticias, José Alejandro, de que Sistak haya protestado por ese derroche. Por los cuatrocientos mil euros a la semana. Más o menos, que es lo que viene a salir. No está nada mal. Al año, al año cuarenta millones de euros. Por no darle una patada a un bote. La imagen de Messi es verdad. Sin salir a saludar con el resto de sus compañeros, es verdad que habían perdido, que el Atlético fue mejor, pero ahí sale, los sacó Iniesta uno a uno, a los muchachos del Barça, y Messi se quedó ahí al lado del Tata. Digo, oye, la verdad, acaba de firmar el contrato del siglo, ya merecía un poquito de aplaudir a quien le paga, ¿no? Lo mínimo. Pero ¿quién es el que les ha dicho que habían inventado el fútbol? Que eran superiores, que eran semidioses y tal. Pues ya lo decían los griegos antes de que nuestro Señor Jesucristo nos redimiera. Los dioses ciegan a los que quieren perder. Y aquí hay mucho señorito. Bueno, a Lisboa el Atlético va como favorito. Sí, señor. Favorito, favorito, lo cual no quita para que con Víctor, digamos. Oye, Real Madrid, a grandes citas, hay que confiar en que no. Eso será, hombre, Maírez Budi, a Lisboa el Madrid va como favorito. No, el Madrid tiene que ser íntimamente favorito siempre. Humildad, hermano. Tú no estuviste sufriendo... No confundamos la humildad con la... Mira, tú no estuviste... Es mejor que no vaya de favorito el Madrid. Más vale. Mucho mejor. Más vale. Que cuando vamos de favorito. En baloncesto acaban de ir dos años consecutivos de favorito a la final. Y este año más que el año anterior. Mira, tú no estuviste, Luis, este sábado a las 4 de la tarde en el dantesco espectáculo antifutbolístico ofrecido por el Club de Nuestros Amores. Ese centro del campo, con Isco, todavía peor que Illarra, todavía peor que Quedira, ni siquiera en el Zaragoza, que ha quedado duodécimo en la segunda A, menos mal que no hemos bajado a la segunda B este año, ni siquiera ahí serían titulares. O sea, es imposible jugar peor. Y todo es por el señoritismo de que va a ser el nuevo Xavi Alonso, de que es el nuevo Dí Estefano, de que es en la fuerza alemana, al gusto español. Unos paquetes. O sea, como no, y además, bueno, si tú ves a Illarra, y Erra es la viva imagen del señorito venido a más, pero un señor que corre con los codos pegados al cuerpo, pues que quiere ser titular en Lisboa, le eche al lado de Coque y de Gaby, que Gaby, que no sé por qué el marqués del Bosque no lo lleva a la selección. O sea, los dos en el centro del campo, nadie está más en forma que Gaby y Coque ahora en el fútbol español. Y el del Bosque, como no los quiere Xavi Hernández, porque le estorban, pues no los lleva. En fin, dejemos el fútbol y vayamos a otras deserciones. El sábado te comunican a ti que Arias Cañete dice que no viene por aquí. Sí, el sábado a la una de la tarde recibimos una llamada de la persona que lleva al candidato del Partido Popular diciendo que se anula la entrevista, una entrevista concertada con bastantes días de antelación, antes de que comience la campaña electoral. Antes de la campaña. Y bueno, la explicación que se da desde la oficina del candidato, desde esta gente del entorno del candidato, es que se aumentan los actos, se incrementa la agenda del candidato en Badajoz hoy, en Extremadura, y que eso impide que pueda venir a la entrevista. Hay que decir que el primer acto que tiene hoy Cañete en Extremadura arranca a la una de la tarde, que tenía a su disposición el programa desde las ocho y media, se podía haber adelantado la entrevista sin ningún tipo de problema. Y bueno, se trata de convocarle a otra fecha, la semana, se pone a disposición del Partido Popular del candidato y no puede comparecer ningún día. Es que la parte al sur de Almendralejo, esa parte, esa zona la tiene muy dejada de la mano Cañete. Yo creo que claro, eso, hay que decir que en Extremadura se nos oye muy bien. O sea, que también podían a... Como os lamentéis, estas entrevistas al final son previsibles, tampoco pasa nada porque... Bueno, pero tenía, pero tenía el morbo de un tío que ha metido la pata hasta el Corbajón, ver cómo la saca. ¿Por qué te crees que no viene? Si no hubiera ninguna circunstancia. No, pero vamos a ver. Está alterado la campaña, Federico. Está alterada desde Susana Griso, eso lo ha alterado, y la verdad es que él estaba este fin de semana, por lo que cuenta en el PP, estaba alicaído y estaba soqueado, aunque Mariano Rajoy en Barcelona le intentó subir para arriba y... No sirva la pena verlo, pero en Génova, y esto nos consta también, estaban convencidos de que hoy, aquí, era el momento en que tenía que remontar. Claro, uno cae hasta que deja de caer y empieza a subir. Era buen momento. Era un momento perfecto. El lunes empieza la escritura final de la campaña con el sparring. ¿Cómo que no? O sea, que no. No, pero estás tú. No, pero no. ¿Dijisteis quiénes venían? Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. A los invitados que vienen a la mañana siempre se les informa de los contrarios con los que va a compartir mesa. No, pero vamos a ver. No eras el mejor esparo. Perdona, una plaza difícil, pero no imposible. Bastante peor es Susana Griso. ¿No? Y ahí está. Susana Griso, una tía socialista, la sobrina de José María Sala, el de Filesa. Sí, pero qué. Pero hombre, por favor. Pero no se caracteriza por hacer unas entrevistas sanguinarias. O sea, si es que... ¿Eso eres tú? Las entrevistas sanguinarias. Pero si cada vez que hemos sido tú y yo de policía, bueno, tú y malo, yo, todo el mundo se da cuenta que es al revés. Si el bueno soy yo, el malo eres tú. Por eso tienes ese ojo rojo. Bueno, pero... Bueno, es igual. Y siento, además, sabiendo que venía yo, que yo sí soy amigo de Miguel Arias desde de la juventud más temprana, pues yo, verdaderamente, yo hubiese sido aquí el árnica necesaria. Pero qué árnica si la cuestión es... O sea, y tú venías en canción de masajista. Yo venía en canción de masajista. Bueno, la recomendación de... Pero no, tú no te lo crees. Él es el que más ha defendido a Miguel Arias y a su sucesora antes de que lo sucediera. Porque él es agricultor y conoce el sector. La recomendación de Génova al candidato es que reduzca al mínimo las entrevistas. Bueno, también puede meterse cartujo o entrar en unos ejercicios espirituales con Fernández. Y además coincide con el protagonismo de Mariano Rajoy en campaña electoral, que arrancaba ya este fin de semana y que, bueno, según algunas informaciones, también incluso se ha producido algún encuentro entre el propio presidente del gobierno y el candidato, bueno, pues para tratar de superar la crisis del debate. Porque si no se ha reunido en todos estos años con Ortega Lara, es un milagro que haya condescendido a reunirse algún minuto con Arias Cañete. Pero hoy las encuestas, la verdad, es que demuestran que el que lo tiene mal es el PSOE. Por eso se han agarrado al machismo desesperadamente. Por eso es tan absurdo que un candidato, bueno, pues metes la pata, pues bien, pues metes la pata. Todo el mundo mete la pata alguna vez. Pues sácala. Ah, una butad, de una butad mala, tonta. Estúpida. Sacar que Miguel Arias Cañete es un machista y yo no sé qué. Lo saben perfectamente, le conocen a la perfección, le conocen aquí, le conocen en Bruselas, le conocen hasta en Sebastopol. No, no, pero no lo conocen en España. Y es una cosa. Entonces cuando tú vas... Pese a lo cual, en el mundo ya parece como mucho mejor valorado que Elena Valenciano. Es terrible que ella nunca ha dicho ninguna de esas cosas machistas, ¿no? No, no, ella ha dicho una colección de sandeces notable. Pero es igual, pero la cuestión de fondo es que el PP sigue ganando en las encuestas. Bueno, pero en unas gana por más diferencia que en otras. Pero no pierden ninguna, ¿eh? No, de acuerdo, pero no es lo mismo ganar por seis puntos o ocho puntos que dice el mundo que ganar por un punto y medio que decía ayer el país. A Rubalcaba... Por dos con ocho. A Rubalcaba, ellos mismos han vendido el traspiés de Cañete como la posibilidad de una victoria. Pero es que estas encuestas... Están ensobervecidos y es un error. Estas encuestas, no sé si todas, pero la mayor parte de estas encuestas no valoran, no chequean el factor machista. Porque, vamos a ver, ¿tú cuánta gente crees que toma en serio eso? ¿Cuántos vieron el debate? Un millón ochocientos mil. ¿Cuántos estuvieron viendo a Susana Griso? Trescientos mil. Si no es un problema de que... Sí, el PSOE va a decir que es peor que Franco. El jefe del PSOE ha dicho que si ganarías Cañete, el jefe del PSOE de Zaragoza, ha dicho que vuelven los nazis y los fascistas. Si es que da igual ya lo que diga el PSOE. Deja de ayudar, déjate de ayudar. Yo y tú, yo y tú, me pongo en primer lugar no por mal educado, sino porque yo tenía la responsabilidad de hacer el ridículo en primer lugar, pero tú, como sobresaliente de espadas en aquella época, hemos hecho el ridículo, no una vez, sino varias, fiándonos de las encuestas. Perdona, lo has hecho tú solo una vez. No, una vez no. Yo no era sobresaliente, yo era simplemente banderillero. Bueno, total. Ahora ves, esto es lo que es. No somos amigos. Claro. Hay que se quede ante la historia. Me importa un rábano. En todo caso, estas encuestas todas, cuando quieras ver si son fiables o no, vete a un dato, que es la participación estimada. Y todos están hablando... Ya lo sé. Eso hasta ahí llego. Vale, pues entonces, como la participación va a ser menor que lo que dicen todas las encuestas, los datos que te están dando esas encuestas no son fiables. Y el error de Arias Cañete... Hombre, hay algunas que te están hablando de una participación del 45, de que no se lo creen ni borrachos. O sea, fíjate. Pero espera, a ver. Luis, porque como tú has dicho, ¿te has equivocado alguna vez con las encuestas? Y por lo tanto, no seré yo el que haga comentarios basándome en las encuestas. Pues entonces no digas que se equivocan cuando hablan de las encuestas. Entre otras cosas porque hay cinco puntos de diferencia entre una encuesta y otra encuesta. Pero lo que no hay... O alguna está muy mal hecha. Pero lo que no hay es ninguna que dé en ganador al PSOE. Y ahí es donde entra el error Cañete. No porque el error Cañete vaya a ser penalizado, sino porque el error Cañete puede provocar, que es lo que está desesperadamente entendiendo el PSOE, despertar de la abstención o del pasotismo a una parte del electorado del PSOE. No porque nadie vaya a cambiar de voto, por la tontería que dijo Cañete. Perdona, hoy me he estudiado, aunque no me la crea del todo, pero me he estudiado la encuesta del mundo. Y ahí lo que se ve es que haciendo un discurso de extrema izquierda, como viene haciendo desde Zapatero el PSOE, que no ha cambiado, y en la oposición a Rajoy sigue haciendo un discurso de extrema izquierda. O sea, cuando el jefe del PSOE de Aragón dice que si gana Arias Cañete vuelven los nazis y los fascistas a Europa. Claro, es que ese es un discurso que si te lo crees te lleva a votar a Izquierda Unida o al Pablito Iglesias o a algún tío, peor si lo hay que no lo conozco, a la extrema izquierda, porque es un discurso de extrema izquierda. Si te lo crees no votas al PSOE, votas más a la izquierda. Y si no te lo crees votas al PP o a Vox o a Ciudadanos o a UPyD. Es decir, es que yo creo que el problema del PSOE es que está encerrado en un discurso imposible. Imposible para unas elecciones, para algunas elecciones generales. O sea, las cosas que oíamos antes a Rubalcaba. ¿Quieren separar a los niños de la niña? Pero si llevas treinta y tantos años en el poder. Pero si ya estabas en el gobierno de Felipe con Maravalle en educación. Pues si todas las encuestas lo que te están diciendo es que hay una cierta sangría de votos bastante notable en el PSOE por parte de los partidos minoritarios más radicales. Pues ¿qué te dice el manual? Si eso está ocurriendo trata de extender tu discurso hasta esa frontera ideológica a ver si consigues minimizar la sangría. Pero el manual también dice cuidado porque las elecciones se ganan en el centro. Peléate con el PP. Trata de arrancar algunos votos al PP que al final es tu verdadero rival. El que va a ganar las elecciones no es Izquierda Unida. Desde luego no ha hecho en ningún momento yo creo desde 2004 hasta ahora el Partido Socialista y no lo va a hacer ahora de repente porque parece que no ha hecho ningún viraje centrista notable. No ha marcado un terreno socialdemócrata reconocible. Y aquí tenemos una señora que además es que ya está en el subconsciente yo creo que está en el subconsciente todos ellos somos progres. Y Elena Valenciano dice que pasó del Che Guevara a Felipe González. O sea, Felipe, Che. No, no, perdona. Jesucristo. Jesucristo, Felipe y el Che. Felipe pasando por el Che Guevara. No, no, no. El verdad sería el inverso. Pasaría del Che a Felipe no de Felipe al Che. Aunque eso no sea por cronología. Del Che a Felipe. Sí, sí, no, no. Pero es más lo más grave es que empezó en Jesucristo su porestar. O sea que su conocimiento de los evangelios está en esa grotesca obra donde aparecía, eso sí, Camilo VI haciendo de Jesucristo un Jesucristo así a maneradillo y tal y sobre todo salía el de las Gaia haciendo de Judas con lo cual lo de las 30 monedas o sea, Teddy Bautista que hacía de Judas muy bien, por cierto. Luego fue sustituido por Pedro de Ruy Blas y también como es una hortera de bolera dice que Ico vio en Jesucristo superestar obra cristológica de referencia el papel de María Magdalena es decir, de Ángela Carrasco que cantaba un rato pero tú crees que eso se puede tomar en serio o sea, ¿qué tiene que ver eso? No ya con Helmut Smith no ya con la socialdemocracia no con Tony Blair no, o sea no tiene que ver ni con Felipe González o sea, es que es una parodia grotesca del PSOE pero hasta el viernes el PSOE en la campaña de Valenciano la verdad es que era tirando a penosa patética no tenían más argumento que Merkel no habían hablado de otra cosa porque no tenían con qué sacudirle ni siquiera al PP y están los socialistas gobernando con Merkel que están en comandita allí pero desde el domingo ya se han agarrado lo del machismo y yo creo que para una semana de campaña lo del machismo no da por ahí no va a ningún lado ha tenido dos días sí, le dejó la pelota votando a Arias Cañete pero y has tirado a rematar una vez ¿piensas estar así hasta el viernes que viene? hasta este viernes me parece que no da más no da más de sí esa historia lo que demuestra es que su estrategia de que hay que hablar de Europa etcétera etcétera se fue al carajo a la primera no era cierto no se lo creían ni ellos aunque lo repetían repasamos a sí, algún dato más que aparece hoy en los periódicos en La Razón que sí que incluye encuesta además post-debate 2,8 puntos de diferencia entre PP y PSOE es la cifra que aporta La Razón sí que comentan que el escaño estaría ese escaño de Vox estaría entre Vox y Pablo Iglesias y Podemos ahí no lo concretan dice que el objetivo ahora mismo del PP es movilizar a los mayores de 50 años frente a la abstención que van a ser los mensajes que se van a lanzar durante esta semana un argumento ninguno Arriola es protagonista de la columna de Pilar Cernuda dice que Pedro Arriola se quiere ir que quiere volver a Málaga después del desastre del debate y bueno que la duda ahora es si va a permanecer hasta las municipales cada vez que Arriola mete la pata se quiere ir excepto una vez ¿te acuerdas Luis? cuando Aznar y él nos invitaron a la calle en Arciso me acuerdo me acuerdo como voy a olvidar esa circunstancia tan grandesca cuatro horas estuvieron convenciéndonos a Riola este señor a mí y a José María Aznar de que lo mejor que le podía haber pasado España es que Aznar perdiera las elecciones en el 93 con Felipe González porque así las siguientes seguro que las ganaba y las ganó por los pelos bueno o sea 300.000 votos 260.000 para ser exactos o sea pero yo salí de allí en una campaña en que las encuestas hablaban de una diferencia de cuatro puntos seis puntos ocho puntos solo quiero invocar esos precedentes para excitar tu prudencia ¿no? ¿qué prudencia? pero vamos a ver ¿qué he dicho? es verdad es una gilipollez ¿por qué tengo yo que excitar la única virtud que no tienes? yo soy más prudente que tú dice Pilar Cernuda que bueno que a Riola asesoró el candidato para el debate pero que en la entrevista con Susana Griso no tuvo asesor ninguno y que el único responsable fue el hoy por cierto Susana Griso tiene a Elena Valenciano ¿cómo no? como no ya verás que durísima entrevista va a ser Villalobos la mujer de a Riola es protagonista hoy del editorial de libertadigital.com por las declaraciones que ha hecho en contra de Alejo Vidal Cuadras Villalobos mienta en la bicha es como lo titulan hoy el editorial en nuestro diario y bueno más o menos viene a decir que si para ella es un traidor Alejo Vidal Cuadras que son entonces las personas del Partido Popular que no quieren saber nada de José María Aznar de María San Gil o de José Antonio Ortega Lara hoy por cierto el candidato de Vox tampoco estará en ese debate a seis en Televisión Española donde sí estarán los números dos de las diferentes formaciones entre ellos Partido Popular y Partido Socialista que repiten en este caso esto demuestra que la castita en cuanto puede se comporta como la casta hombre es que no había ninguna razón reglamentaria para que estuviera ¿cuál es el reglamento? pues que hubiera tenido representación parlamentaria previa, etcétera esos debates bueno eso es una historia que se han montado los partidos parlamentarios que dominan Televisión Española no hay ninguna razón vista las encuestas para que no estén ni Pablo Iglesias ni Alejo Vidal Cuadras que en todas las encuestas salen por delante de otros que pueden estar de ahí la interesante circunstancia de que existan medios privados que pueden llevar a quien quieran que no más o menos los llevan si van si van si bueno pero ya eso no somos ciudadanos libres en un mundo libre vamos a ver tú ¿por qué me llevas la contraria? pues para empezar porque a ti te pasa lo que le pasa a las cuadras en Madrid necesitas alguien que te recuerde que eres mortal detrás de la cuadra vamos a ver si aquí el señorito eres tú no yo tú eres muy señorito tú me has llevado por la vía de por la vía de la España profunda auténtica del monte que no de la Orega o sea Madrugor y la movilización está nervioso siempre me moviliza para todo tipo de batallas pero ¿por qué? sí sí todo es que está me alegro que sea lunes porque yo no sé cómo va a estar el viernes antes de Lisboa o sea el viernes yo creo que Leticia vaquero debería ponerse enferma la mitad de tu equipo al viernes ya te vas el viernes a las 3 de la tarde salgo hacia Lisboa mira bien bien yo creo que esto es una cierta paz etcétera pero Luis es un partido de fútbol es un título Madrid tiene 9 copas de Europa ¿y? ¿ves? ya se está mariconando no, no al contrario ya se está mariconando hombre lo que no puede ser es que si pierdes una vez ay, ñi, ñi pues no pasa nada pues se pelea como han peleado los del Atlético 18 años han ganado una liga ahora mira esto es un regalo cuando salga ese anuncio que era tan bonito de papá y nosotros ¿por qué somos del Atlético? dice pues porque nos gusta ganar como a todo el mundo está humor tranquilidad o sea mano izquierda mano derecha cambio de mano el amuleta y colacel ¿colacel hoy a quién se lo recomendamos? a Cañete porque todavía no llega el cambio de tiempo a Extremadura y hoy al sur de Almendralejo tiene que hacer un calor bien bueno pues colacel le va a ayudar a retrasar los efectos del envejecimiento y le va a aportar esa cantidad de colágeno que dejamos de producir desde los 35 años colacel sabe estupendamente a frutos del bosque un sobrecito de estos al día es suficiente para empezar a evitar esas primeras arrugillas que empiezan a aparecer a partir de esa edad bueno pero las que han aparecido no te las quitan no bueno pero las mitigan las puede atenuar porque el colágeno se viene arriba entonces las arrugas se difuminan un poco bueno o sea yo no tengo abugas no 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 tú lo que tienes es un ojo que no me has dicho que te ha pasado lo puede encontrar en farmacias en herbolarios en parafarmaciamundonatural.es una pausa y seguimos bueno como está el tiempo está cambiando va a cambiar a lo largo del día de hoy mañana será otro día pero ya hoy en la parte norte de España empiezan los cambios serios hay alerta amarilla por tormentas localmente fuertes en el país vasco en la zona noro oriental de Castilla a la vieja es decir Burgos y Soria también puede llover esta tarde en Segovia en La Rioja en Zaragoza en general a lo largo de la tarde prácticamente la mitad norte de la península va a llover las temperaturas se moderan y mañana se supone que bajarán ahora en Madrid tenemos 17 grados nos quedaremos en 23 grados 24 la máxima Córdoba 30 grados que es una máxima máxima pero 30 grados tampoco es demasiado en Córdoba un 19 de mayo y la mínima en Victoria 6 grados ¿y Lisboa? en Lisboa no se contempla ¿la vamos a incluir el parte meteorológico de Lisboa esta semana? a partir de mañana Rosana por favor le mandaremos el tiempo de Lisboa vale lo apunto pero ya te lo puedo decir dado que la península no se ha movido hoy nubes y claros en Lisboa posibilidad de algún chubasco episodico por la tarde y mañana enfriará algo algo no mucho porque está al lado del mar pero también es posible que mañana llueva ahora mismo 14 grados en Lisboa tiempo nuboso nubosidad variable hasta aquí el tiempo esta semana hará frío o calor en guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a 5 días Repsol te ha ofrecido la información del tiempo yo soy de Repsol dentro de la pista y también fuera porque además de ser el carburante que me ha hecho campeón del mundo de motociclismo cuida del motor y mejora su rendimiento Marc Márquez tiene muchas razones para ser de Repsol tantas como tú porque cada vez que repuestas en una estación de servicio Repsol Camsa o Petronor sales ganando Bueno vamos a acercarnos a la bolsa pero antes para ir a la bolsa y jugarse el dinero pero como esto no es como otras cosas esto no es la ruleta hay que saber ¿Quién nos enseña Luis Fernando? Pues quien mejor nos enseña los secretos de la economía quienes han preparado un máster en economía con los puntos más interesantes de las escuelas como la austríaca la escuela de Chicago también la de Bloomington con los mejores profesores es el centro de estudios OMA y la Universidad Francisco Marroquín que sacan su segunda edición del máster en economía del máster en economía de OMA que comenzará atención el próximo 9 de octubre hay plazas todavía y está el plazo abierto para la inscripción podemos informarnos en el teléfono 91 172 23 94 repito 91 172 23 94 o entrando en la página web www.omayau.com OMA como el OM que dicen que es el sonido primigenio del universo ¿y eso cómo se sabe? gente que lo ha oído hay rumores está grabado hay documentos sí hombre los vedas el libro de los muertos la sabiduría oriental y tal y hay gente que se pone así y oye el universo yo me pongo así solo el aire acondicionado porque yo soy de Teruel y para los que oyen la radio ponerse así ¿qué significa? esto quiere pues pues no sé ponerse así es que están intentando ver si Burbuaga dice algo no me provoquen Luis que estaba portándome muy bien yo con nuestros rivales o sea vamos al parque eso es en el parque el IBEX 35 amanece con unas décimas en positivo apenas un 0,13% se anota en este momento está al borde está al borde de los 10.500 puntos en 10.493 cotiza en este momento y en el mercado de renta fija la prima española de riesgo está en 161 puntos básicos por debajo muy por debajo de los 170 y el bono español a 10 años en el 2,93% de interés es decir un poquito mejor que la semana pasada en el mercado de renta fija veremos hasta donde llega el IBEX a lo largo de esta semana muy bien pues hasta aquí el parque bueno vamos a ver ya tienes el tiempo en Lisboa ¿qué he dicho yo? chaparrón ¿no? tú has dicho que voy a decir claros nada de chaparrón menos mal que esto queda grabado aquí ahora nos quiere hacer creer que ha dicho chaparrón no has dicho chaparrón has dicho nubes y claros he dicho lloverá esta tarde he dicho lluvia nubes y claros nubosidad variable que es lo que va a tener Lisboa o no Víctor Lisboa va a tener que semana no se espera chaparrones todos los días hasta el viernes chaparrones ven el sábado se ya salen los chaparrones en Lisboa son una cosa llevadera ¿quién beneficia un campo blando? al atleti no el campo se endurecerá el sábado tranquilo a ver si está lloviendo todas las semanas vamos a ver es un estadio estupendo que drena fantásticamente esa hierba juega Coentrao juega el gran Cristiano si hay que secarlo hay que jugar a Coentrao ¿tú ves? por supuesto si hay que secarlo con Kleenex saldrán y lo secarán con Kleenex o sea es que para Cristiano es otro balón de oro además las lluvias pesadas parece que terminan el miércoles y jueves y viernes algún chispeo a lo largo a tiempo de sobra que el estadio esté secando con una valleta a Coqui para el Madrid y si no Lana del Rey irá también a secarlo ¿o no Vanessa? pues a lo mejor no lo sabemos es una promoción sería una promoción pues sería una promoción bueno esto que estamos escuchando es un adelanto del nuevo disco de Lana del Rey se llama Ultraviolence y saldrá a la venta el 16 de junio un nuevo disco producido mano a mano con el vocalista de The Black Keys y que se compone de 14 nuevos temas los fans están de enhorabuena y no solo porque Lana del Rey llevaba sin publicar desde 2012 sino porque ha confirmado ya que estará en el Festival Vida 2014 que se celebra en Cataluña del 3 al 6 de julio bueno pues para entonces ya no estará Piqué ni Shakira no estará no podrá asistir va a salir en plego Shakira te lo dejo para la que va a salir en plego pero vestida supongo macatamente muy poco de hecho la última vez que apareció relativamente vestida con Rihanna en una cama pues no se puede decir que fuera tapada creo yo pero en fin sobre eso ya hablaremos en la crónica rosa tiempo al tiempo a ver mensajes que nos llegan bueno sobre las declaraciones que hacía este fin de semana Rajoy sobre el desperdicio del voto a los minoritarios decía Óscar que lo que dice lo que nos faltaba ahora resulta que solo hay que votar a los partidos mayoritarios le ha sentado muy mal a Óscar nuestro oyente esas declaraciones de Rajoy y no es el único te lo voy a decir que a mí también o sea el voto no se desperdicia el voto se deposita eso de que desperdiciar el voto pero era la primera vez que hacía referencia a los minoritarios que también hay que tener cada preocupación Isaac no está de acuerdo con las declaraciones de Cañete y además dice que el hecho de que Valencia no tenga carencias intelectuales no exime a Cañete de ser un borde machista esto es lo que dice Isaac Miguel en referencia a la temperatura que comentabas de Extremadura dice que te equivocas que ha cambiado el tiempo y nos manda mira una fotografía de Almendralejo donde se ve claramente que bueno pues que amanece nublado en Almendralejo si yo tengo devoción por Almendralejo porque además de por allí era Carolina Coronado Carolina Coronado la gran poetisa sobrina de Espronceda entonces estábamos un día haciendo el programa en Almendralejo y aquí es Carolina Coronado belleza extraordinaria musa coronada porque en esa época en el XIX se hacía eso y a la que Espronceda no consiguió que era su sobrina a pesar de que lo persiguió era el gran conquistador Espronceda etcétera 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 y había dos mujeres guapísimas en la época una cosa impresionante eso que te van los ojos pero tienes que atender al programa y yo termino muchas gracias por la referencia a Carolina Coronado muchas gracias como la cara de tonto que le pone uno cuando una mujer esplendorosa te dice y dice es nuestra tía abuela no me extraño digo yo no me extraño o sea o sea que Almendralejo está en mi corazón en Almendralejo perdona tiene una capacidad para mete la pata en el no te lo vuelvas Víctor mete la pata en el pronóstico meteorológico nos hace una envolvente con Cristina Coronado para que no nos acordemos pero vamos a ver yo que he dicho de Almendralejo me he reído un poco de que al sur de Almendralejo iba a concentrar sus esfuerzos electorales Miguel Arias a partir de la 12 o la 1 ¿sabes cómo se llama aquella zona? la tierra de barros tierra de barros sí señor y que no lodos pues redestinato que dirían los italianos no de lodos bien bueno pues vamos a hacer una pausa para la publicidad y si quieres luego bueno podemos abordar las declaraciones que hacía este fin de semana Ortega Lara que también hablaba sobre Mariano Rajoy y su relación con él a mí eso me impresionó lo confieso mira que ya no lo impresionan la entrevista a mí me impresionó una barbaridad sí me dio un cierto repelús pensar que al hombre le habían podido presionar para que abriera su intimidad con fines electorales digo es una impresión si con él luego lo hablamos es lo único que puedo decir ¿y que por qué te produce esa impresión? pues porque si el hombre ha mantenido ese ¿por qué crees que el que funda Vox no puede sentirse compelido a él puede ocurrir pero a echar una mano porque hoy participa en un mitin a las 8 de la tarde con Vidal Cuadras en Salamanca yo no creo que le haya impresionado cuando se ha impresionado a sí mismo porque él está cuando da el paso de Vox pues eso implica muchas cosas incluida esta yo creo es posible pero no lo había hecho hasta este momento y siendo impresionante las horas que cuenta y como las cuenta etcétera te metes en la piel del personaje pero a mí aparte a pesar de que la entrevista era regular se empeñaba en la metáfora de las ballenas y del viento de las ballenas hay que sacar a Pedro Ajoto del viento de la ballena cuanto antes eso lo he dicho pero no me hace caso o sea ¿qué quieres? o sea esto de los escritores cuando agarran una metáfora es que es peor que sacarlo del tiquitaca o sea pero en la parte que habla de la relación con Rajoy eso es para mí es espeluznante no habla de que no hay que es que lo hemos visto y hemos hemos comentado que iba desfilando que iba al lado que es que aparece en el gran mitin de mayo de 2007 entre María San Gil y Ortega Lara y resulta que solo había dado la mano no le dirige la palabra no habla nunca bueno en fin ahora bueno vamos con esta con lo de Ortega Lara está grabada el momento en que habla hay extractos de la entrevista colgados en Orbit una larga entrevista realizada hace ya algún tiempo hoy los oyentes nos recuerdan además que la primera vez que habló Ortega Lara fue con Sánchez Dragón nos recuerdan en Telemadrid fue una de las primeras entrevistas que concedió después del secuestro y recuerdo que tú también la tuviste en el programa hace ya pues creo que con el inicio de las emisiones de radio al principio de las emisiones debo decir que a mí hablar con alguien pero como hablar con una persona que ha sufrido una violación un atentado y tal yo no soy nada partidario porque me ha pasado a mí y no soy partidario o sea pero hay cosas de carácter político que van más allá del hecho personal aparte de lo dramático de los detalles de cuando se quiere suicidar y todo esto es que él hace una referencia a los dos presidentes que ha tenido en el PP porque él ha sido militante del PP hasta hace poco que han sido Aznar y Rajoy Aznar sale bien al principio y luego peor no tan bien luego no tan bien luego ya bueno pues ya ha amortizado digamos primero la invitación a Moncloa con Aznar y su esposa y el encuentro que tienen bueno pues largo y tendido por lo que explica y él salió muy confortado luego ya la segunda vez la segunda invitación el segundo encuentro ya es pues de político a persona y distante y un poco pues algo bastante descriptivo de cómo es Aznar pues sí y de cómo ha evolucionado Aznar o de cómo es realmente el caso de Mariano es que no concede ni siquiera un margen al error humano o sea es que no le dice nada nunca a mí es que me asombra porque ha estado aunque unos meses ha sido ministro del interior y yo recuerdo cuando estaba con Belén bajo nos avisaron de unas amenazas y estuvimos allí y tal por cierto que hacía una gran una gran tarea Belén bajo en el interior luego en el partido no fue tan brillante pero en el interior lo hacía muy bien y el interior siempre es una cosa muy dura muy difícil muy complicado etcétera pero pero que así bien ha sido cinco veces ministro ministro del interior vicepresidente del gobierno no trate con Ortega Lara con quien ha ido en la mayor manifestación de la historia del PP y de España y Ortega Lara lo cuenta con mucha prudencia a mí me parece que en la entrevista está muy bien Ortega Lara porque todo esto aparte de la descripción del Zulo de toda esta historia que realmente te estremece contándolo dice bueno bueno sobre todo te estremece que el torturador esté suelto que Bolinaga lleva dos años ya se van a cumplir dos años sueltos porque a don Mariano Rajoy le ha pasado por los mismos el caso más benigno de cáncer terminal que yo recuerdo sí está a punto de inaugurar una guardería un centro oncológico con su nombre sí a mí de la entrevista de Ortega Lara sin embargo fíjate lo que más me impresiona son esos detalles que forman parte de la intimidad de la persona que ha estado en cautiverio tanto tiempo cuando él da a entender que el peor castigo que le podían hacer es dejarle sin periódicos pero no porque le dejaran incomunicado que eso lo dice con cierta ingenuidad a Pedro J dice claro la información dice no es que tenía que secar la humedad del zulo y si no tenía papel para secar la humedad del zulo me moría de frío eso demuestra mucho a Ortega Lara y a Pedro J Pedro J a pensar que es tan importante los periódicos y la ballena y las notitas que iba dejando en la pared con los cabellos y las que se tragaba y las que se tragaba para dejar el testamento vital a su gente esperando que hubiera un forense como lo describe verdad es un condenado a muerte se ha salvado si se tragaba algunas escenas tal como lo cuenta porque lo cuenta con mucha austeridad además de no lo adorna nada lo va contando lo vas viendo y a mí eso es que es espeluznante es estremecedor es de darte cuenta y ves el zulo tal cual como lo describe lo ves lo estás viendo es realmente la entrevista el Ortega Lara tal como se muestra por eso no hace ni ensañamiento en nada ni lo cuenta como es es una persona de una elegancia espiritual extraordinaria es el que ha perdonado a Bolinaga dice la entrevista dice que por razones religiosas él la ha perdonado claro a veces para sobrevivir hay que perdonar si querés otra cosa es que políticamente sea o no perdonable es otra historia y él lo dice dice otra cosa es la justicia una cosa es el perdón y otra la justicia pero es curioso las personas con tanta integridad que mal encajan entre los partidos políticos españoles eso de producir un gran desasosiego supongo entre la gente que está enfrente sin duda porque te das cuenta de que los partidos que además ya groseramente me parece que fue el arranque de Arias Cañete claro Arias Cañete al principio se lo perdonábamos todo porque estaba recién nombrado después de una espera muy larga y muy prolongada y fue como el alumbramiento feliz y todo el mundo Cañete y lo primero que dice Cañete lo primero o sea nada más llegar es yo estoy aquí solo y exclusivamente con la idea de ganar a cualquier precio digo hombre a cualquier precio no o sea me parece muy bien que te anime la idea de ganar pero pero a cualquier precio o sea de que se trata mira yo creo que el que puede hacer que se olvide algo el disparate la metedura de pata la obscena alusión la estremecedora confesión de señorito machista lo que quieras es Elena Valenciano como siempre lo que salva a Cañete es Elena Valenciano acaba de decirle a Susana Griso es raro que no hayan hecho un dúo no dinámico pero artrítico o sea lo primero que dice Elena Valenciano ya solo por esa frase ya es para que no lo voten ni mujeres ni hombres ni Conchita Burst pienso defender que las mujeres somos igual de inteligentes que los hombres porque aparte del comentario muy machista es que es muy mal perdedor el señor Cañete porque el señor Cañete perdió no es verdad que me dejara ganar yo sé muy bien cómo se hace para dejar ganar a alguien lo he hecho muchas veces jugando al tenis con mis hijos por ejemplo cuando dejas ganar a alguien estar relajado y el señor Cañete estaba muy nervioso pero dice pienso defender que las mujeres somos iguales ah eso lo tienes que defender lo que tendrías es que demostrarlo porque vamos yo estoy pensando en las mujeres que llegan al gobierno con José María Aznar que es el grupo político más importante creo yo que ha habido en el poder en España desde tiempos de Isabel la Católica o sea ahí tienes a Esperanza Aguirre a Luisa Fernanda Rudy a Loyola de Palacio estaba Margarita Mariscal de Justicia que viendo lo que ha venido después la veo con veneración no exenta de arrobo sea formal recuerdo una entrevista que le hicimos ella en la morgue de Melilla que la idea de ahora poder hablar con un ministro del PP en la morgue de Melilla es inimaginable o sea imagínate Gallardón estaría en fin pero el nivel que hay en las ministras y luego la primera presidenta del Congreso la primera presidenta del Senado en la historia de España pues las trae el PP pero ¿de qué presume esta mujer? pienso defender si lo que tienes que defender es que haya alguien mejor que Viviana ha ido que Leire Pagin y que tú o sea ese agarrarse a la cosa más no tienen otra no tienen otra no hay más argumento no hay otra y dice yo les dejo ganar a mis hijos pues no lo digas no los humilles el electoral es que es verdad vaya madre que presume de que deja ganar al tenis a tus hijos pues Lenita o sea no sé yo hasta qué punto quizá erróneo porque nuestra sociedad es una sociedad muy inculta muy inculta y muy básica a muchas cosas y yo verdaderamente tengo una opinión que ha ido un poco peor de la sociedad española lo siento decirlo pero yo creo que el electoral español este argumento menos los que sean ya muy incondicionales no le va a mover mucho la gente volvía eso es un machista eso es un machista pero desde cuándo eso en España ha tenido mucho recorrido no sé hombre más machista que nombrar que hacer lo de las cuotas que a mí eso sí que me parece la cosa más grotesca o sacar a las ministras en el Vogue o sea yo no he visto un caso más espectacular de humillación a las mujeres que el número del posado de las ministras de Zapatero en el Vogue bueno tuvimos un posado de la señora de Santa María en mi periódico también bastante bonito o sea que se ve que inspira eso provoca pero al menos esta salía en camisón las otras eran unas horteras disfrazadas disfrazadas de modelas era grotesco desde el punto de vista feminista y machista yo creo que no había mucha diferencia personalmente no no pero yo me refiero desde el punto de vista de la acción del gobierno es decir exhibir que pones a ocho ministras y sacar las disfrazadas de modelos en la puerta de la Moncloa es una de las horteradas eso ni en Venezuela no no es un gobierno socialista perdón Luis no no le iba a decir a Víctor que yo no creo que el patinazo de Arias vaya a cambiar el voto vuelvo a repetir lo que puede es despertar cierta sed de castigo en un sector del electorado que había decidido no votar este tío aunque solo sea por darle un capón voy y hago el esfuerzo de votar aunque no quería votar y votan a Billy Meyer claro es que tienen cosas mucho más sanguinarias a favor de las cuales votar la campaña estaba muerta abandonada olvidada la campaña hasta antes de ayer es verdad es que nadie le importaba un bledo las europeas ni quien vota ni quien no vota pero ahora ya solo es lo de la campaña ah sí que Cañeto es machista es lo único pero eso ahora que de ahí movilice mucho voto hombre a lo mejor algo puede movilizar pero no sé si necesariamente para el PSOE yo creo que está tan desprestigiada la política está tan lejana y tan ignota y tan incomprensible la Europa que es que yo creo que esto afecta muy poco o sea yo según como vaya a Lisboa me va a costar ir a votar eres tú el que has hecho ese compromiso y ya he dicho que yo voy a hacer una abstención militante eso no sé cómo es una abstención militante no si me provocas voy bueno por dónde vamos Maite por dónde van los oyentes bueno pues precisamente hay muchos oyentes que dicen estar hartos de la política y que no van a acudir a votar ni ellos ni sus familiares otros sin embargo dicen que sí que van a votar a los partidos pequeños reprocesan a Mariano Rajoy que considere este voto inútil porque dicen que más inútil ha sido que ellos votaran al PP para que acabaran haciendo las mismas políticas del PSOE bueno vamos a a esas reflexiones de los oyentes unos que no quieren votar otros que quieren votar pero lo útil otros que les molesta cuando dicen que es tirar el voto desperdiciarlo sí otros que cuestionan para qué sirven las campañas electorales o los asesores políticos Cañete no hagas caso a Mariano ha pactado con Rubalcaba no ganar por mucho y tú estorbas te han anulado y tú eras bueno efectivamente don Mariano ha sido un voto perdido haberle votado a usted ya hemos visto como ha peleado contra el tribunal de Estrasburgo le faltó tiempo para poner a terroristas y violadores en la calle y en el tema del separatismo catalán y en impuestos en gasto público no tengo todavía claro cuál sería el voto útil pero sí tengo claro cuál sería el voto inútil que sería dárselo al PP o al PSOE porque sería dejar las cosas tal como están no vamos a votar bajo ningún concepto vamos a votar y menos al Partido Popular el que no va a votar el voto le cuenta va a favor de los partidos mayoritarios que es el voto en blanco porque creo que votando en blanco no beneficia a ningún partido político porque los candidatos no tienen personalidad propia y se tienen que aconsejar por los asesores de turno pero bueno entonces y cuando vayan a Europa es el partido el que dirige en todo entonces ¿para qué los queremos? A ver Luis cuenta cuenta que eso lo sabes tú el partido manda realmente en lo que hacen va uno a su bola ¿en el Parlamento Europeo? Sí o sea uno puede ir a su bola lo que pasa es que claro luego el partido se toma nota de que ha sido a tu bola no le parece bien no volverás si la tuvo la pepita o irás sin cabeza porque te la habré cortado exacto entonces no irás hay que portarse bien lógico el único que ha ido sin cabeza con la cabeza bajo el hombro fue San Lamberto y el santo que se plantó en Zaragoza desde Huesca con la cabeza decía a la bordeta José Antonio que en paz descanse que se debería ser el símbolo de Aragón así o sea llevar la cabeza cortada pero bajo el brazo porque demuestra nuestro carácter sin cabeza oye pero ahí estamos y decía Pizarro que debía ser el patrón de toda la clase política porque dice la mayor parte de los políticos van con la cabeza cortada pero ellos no lo saben eso también está muy bien visto los oyentes opinan también sobre la reunión en Zarzuela entre Gallardón Rajoy el Rey a la que también ha acudido Espotorno y se preguntan si además de pactar una estrategia para salvar a la infanta Cristina pactaron también otras cosas falta un participante que es Rubalcaba y ya que estaban todos juntos seguro que bajaron y llegaron a acuerdos no solo con lo de Cristina y Urdangarín sino también con el 11M y con ETA Esto no es que los españoles seamos peores que otros es que aquí no aplicamos las leyes si en Alemania aplicaran las leyes como aquí tendrían más o menos la misma conducta no es culpa de la persona tanto sino del sistema que lo tolera Bueno pero el sistema lo respaldamos todos no nos quitemos de esa responsabilidad encima Bueno no lo respaldamos todos Bueno lo respaldamos sosteniéndolo con nuestros votos De ahí la abstención militante a la que yo antes me hacía referencia La abstención solo sirve para que la casta política con menos votos conserve el mismo Hombre si se mueve si se mueven unos baremos digamos institucionales si ahora si de repente se produce una ¿Tú crees que existe algún tipo de sensibilidad moral para que se sientan afrentados molestos humillados ¿Tú crees que Mariano que no habla con Ortega Lara le va a preocupar si el voto está en el 39 o en el 42 Tú no te puedes preocupar de cómo ellos van a recibir el mensaje tú te puedes preocupar de lo único que está en tu mano que es enviar el mensaje luego que cada uno lo codifique como quiera donde menos se vota en España es en Cataluña y cuál es el resultado una casta política que hace lo que le da en Cataluña es probablemente en esta ocasión dentro del país de los ciegos donde va a haber más tuertos porque con la movilización del voto digamos independentista etcétera de la izquierda ya vas a ver como en Cataluña hay un índice con toda la movilización y todo lo que tú quieras en Cataluña desde hace veintitantos años y esto José Alejandro que lo conoce ha ido cada vez a menos a menos a menos a menos el voto cruzas la apuesta clásica pincho de tortilla y caña en Cataluña hay más participación en Cataluña va a votar en Cataluña va a votar mucha gente a Ciudadanos van a votar también a los separatistas pero también va a haber un voto a Ciudadanos que eso te lo puede equilibrar en estas autonómicas en las generales ya no sé hablo de las europeas las europeas no no digo autonómicas en las europeas el voto nacionalista está muy movilizado lógicamente y seguramente Cataluña tendrá un nivel más alto que en otras ocasiones que es verdad que el extensionismo catalán es tradicional esta vez está bastante movilizado además hay una pugna soterrada entre Esquerra y Ciud y ahí también se dirime bastante el futuro Artur Mas vamos a ver ahí qué pasa bueno no acepto lo del pincho pero a cambio te voy a obsequiar con una reflexión de orden sexual erótico institucional matrimonial de Elena Valenciana de Elena Valenciano te quiero mucho pero no eres mi tipo te iba a decir pero qué presumido es a la vejez viruelas a estas alturas hombre Luis en fin no diré nada solamente escuchemos a Elena Valenciano desgraciadamente le veo poco a mi marido porque él no vive aquí y es verdad que cuando cuando estoy con él pues estoy mucho más tranquila más sosegada él no sé ejerce una especie de poder tántrico y solo con que ponga su mano sobre la mía pues me me tranquiliza porque estoy muy enamorada de él sexo tántrico no poder tántrico el único poder tántrico es eso es el referido la suspensión la suspensión su mano sobre la mía ha estado muy pone su mano sobre la mía pues el otro día contaba Carlos Cuesta que ambas manos o sea las cuatro tienen seis embargos por impagos a Hacienda en las sociedades que como administradores tienen la señora Valenciano y su señor marido como el señor Cañete no se prepara los debates como en el PP no se enteran de nada como están en vamos a dejar que pierdan ellos pues este argumento con el cual destrozas a cualquiera pero de eso también seis embargos lo contó aquí el viernes Carlos Cuesta y Carlos es de esos ninguno de los dos sacaron esos temas esas termitas pero hombre no hablaron de la corrupción no hablaron de nada no hablaron de Europa no hablaron de nada y al final esta dice ay la tranquilidad es que me toca la mano y estoy ahí tántrico tú me decías que Sting es el que ha llevado el sexo tántrico a la Sting es el el gurú dentro del occidente claro porque habrá un barraranda pataparandra totalmente pataparashi que seguro que ha estado el sexo tántrico se hablaba de eso pero eso son malicias republicanas sobre la reina Federica que en paz descanse que había descubierto no se sabe qué pero pero esto de estar durante horas sin llegar a la y y horas horas Sting Sting habla de récords increíbles lo que hay que hacer en la vida lo que hay que leer hay que hacer mientras tanto además se habla de algo volver a empezar esas cosas pero están ahí om quizá le con el om a ti el om te vale para todo claro om porque como como calmas como calmas digamos el sonido de pangea aspecto animal de esto pues conectando con el universo y estabilizándote a la baja como elena cuando le toca a su marido la mano o sea oyes el sonido del universo y ya no estás pendiente de otros accidentes cardiovasculares vamos que no desembocas oye dicho esto aquí no somos expertos ninguno que nos lo explique valenciano largo y tendido el poder el poder el poder el poder el poder el poder esta es una empresa muy rara aquí yo no quiero preguntar yo no quiero preguntar porque aquí hay saberes muy profundos que vete todas o sea bueno vámonos a la corte inglés nos vamos a la corte inglés verdad ahí seguro que hay libros sobre sexo tántrico pues de todo porque del tantrismo lo único que se conoce es el sexo tántrico y tienes a Drago que es un experto bueno le puedo preguntar ah no se ha ido o sea está un poco para allá ahora que no me oye le dio la neura una ballena si no se ha ido dijo que se iba a sumergir bajo las profundidades subacuáticas porque ahí no funcionaban los móviles y nadie le podía localizar entra ahora la obsesión de que todo el mundo la quiera localizar pero bueno con no tener móvil y además es que tampoco es verdad que todo el mundo la quiera localizar es una cuestión de sobreestima un tanto exagerada si bueno en eso Fernando siempre ha estado sobrado y que está en un submarino si dijo que no que ni él mismo sabía en que submarino bueno pero bien es verdad que luego en directo se tomó una galleta de maría o sea que no debía estar muy bien ese día y además lo dijo y ahora me voy a tomar una galleta de maría dije en el momento no se refiere a María Fontaneda lo aclaro para los ah una galleta de maría y se la tomó y se la tomó en la antena y digo va a ser para una galleta de maría como si fuera en caras claro es que además viniendo de marihuana y se la comió aquí en directo se la comió en directo y yo le advertí y se le dice tranquilo que esto no hace efecto hasta pasado una hora yo como presidente debo advertir que me consta que era un placebo porque si no no me cabe duda si no van a cerrar el chiringuito por tráfico de drogas por tráfico no por ingesta perdona por algo se empieza además creo que esa galleta que seguro que era Fontaneda o como mucho como mucho digestivo o sea que la compartió con García García se lanzó hacia la galleta y le robó un cacho en ese programa pasan cosas rarísimas no le preguntes como es posible me hago una idea oye de María tenemos un jugador que se llama de María de María bueno en los últimos hace ya partidos que no aparece está un poco lisérgico está sí 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 lisérgico esa palabra vámonos al corte inglés a ver Elia venga vamos al corte inglés que tenemos galletas de todo tipo en el supermercado y además con la segunda unidad a mitad de precio en muchos productos bueno hablando del amor pues bodamás.com ahí puede desembocar el amor en una boda y además tienes un 10% de descuento en todas tus compras durante 18 meses también un 15% de descuento en tu maleta de viaje samsonite hasta el 31 de que también para bodamás no te vas a ir con la ropa en un hato una buena maleta un matillo claro claro no no una buena maleta esa es que como el anuncio célebre se cae por un risco se cae por el cañón del colorado y no se abre eso es una cosa maravillosa es fantástico como también ir paseando por el corte inglés y ver todas las marcas que más nos gustan pues en un mismo sitio Gloria Ortiz Roberto Berino Escada Esporra blauren 20% de descuento en una gran selección en 200 primeras marcas y ese 20% de regalo lo puedes canjear en todas tus compras hasta finales de mayo muy bien bueno noticias ahora las dice en punto Federico y hablando de bodas ha sido el décimo aniversario de la boda de los príncipes sí señor y no han distribuido ninguna fiesta ninguna foto lo distribuirán bueno en cualquier caso lo más interesante es que ya aparece este fin de semana que la infanta Leonor va a empezar a participar a ver si conseguimos blanquear la imagen baldear calafatear incluso la maltrecha nave de la institución tendría ir a los premios príncipe de Asturias que sería una imagen muy pero que muy bonita pero ¿cuántos años tiene? pues ocho ocho que si no recuerdo mal a los ocho años es cuando empezó a ir el príncipe a mí me parece un sitio espectacular ¿no? para que si buen lugar para la infantil yo es que es una niña que parece que es que no no es posible una princesita tan mona ha habido en España desde Isabel de Portugal es muy guapa sí se parece muchísimo a su madre la verdad no a mí me recuerda mucho a su madre más la pequeña se parece a su madre no es una cosa rara es una mezcla extraña pero no yo creo que es una belleza bastante autónoma es una cosa es una niña maravillosa muy guapa sí bueno con el doctor de la morena vais a hablar de la poliomielitis sí está bueno ahora mismo se está hablando mucho también bueno es que como tantas enfermedades que estaban en retirada pues se están volviendo y esto es trágico esto para los niños y con Silvia Jato de la enajenación mental vamos a hablar de lo de León que pasa cuando alguien como se dice vulgarmente se le cruzan los cables o no o no que es la gran cuestión contaréis con la presencia del forense José Cabrera que es un experto en la materia y con Clara Villalón bueno pues una de esas recetas de esos platos que tienen más palabras que ingredientes y que luego bueno pues Clara lo hace tan sencillo pero que en el nombre fíjate brochetas de ternera y albaricoque marinadas con citronela con salsa de cacahuete pero dice es muy sencillo dice Clara citronela siento mucho decir y decir a Clara que eso no existe es una mala traducción en francés citronel y supongo que está hablando de lemongrass y hierba limón en fin que tenemos un problema con todos los nombres gastronómicos que han entrado desde el extranjero haciéndonos a veces olvidar el nombre es decir cuando entra aquí la rúcula esa nos olvidamos que en español se decía roqueta cuando entró el brécol y dijimos brócoli y esas cosas porque estamos en un problema típico y ahora tenemos unos líos con esto bastante notables si hombre ahora desde luego ahora ya tenemos un lío notable con lo que has dicho habrá que hacerlo más simpático porque si no no bueno pero está el cacahuete al final hombre el cacahuete el cacahuete el cacahuete de cacahuetes el maní de toda la vida vamos tiene bueno un gran plato indonesio que son las brochetas de pollo con una salsa de cacahuete riquísima claro naturalmente bueno hay mucho más en la crónica rosa hay una bueno ha salido Shakira 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 que va a salir en plego será un artículo de fondo si sobre la situación en Colombia pues no es nada tonta es una mujer muy inteligente nada tonta y además sabe nadar y guardar la ropa lo que pasa que se perdió por este tío ya en decadencia como se vio se ha visto últimamente a mí no me cae bien piqué desde que hizo aquella los del Madrid cinco 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 le metimos al Bayern que os metió siete o sea vamos hombre un chulo que no puede ser pues va a salir dice con un poquito más de ropa que las hombre con un poquito más de ropa con que se ponga un hilo dental ya llevará más ropa porque en el playboy siempre ha salido desnuda ya una tradición pero vamos ya con Rihanna yo leí el playboy solo por los editoriales los grandes reportajes nunca tuve editoriales en el playboy yo creo que te confundes con los anuncios yo leí el playboy no no yo leí el playboy yo leí el playboy